Marisquería, súper bien de precio y al ladito del Camp Nou. Pero empecé con una oficina de león, porque los jefes son de allí. Y ahora sí que sí, el marisco, tallarinas, joquinas, estas estaban fresquísimas. También cayeron unas cuantas zamburiñas, en mi caso preferí muchísimo más las tallarinas. Y lo que se lleva un 10 es este calamar andaluza, fritura espectacular. Y atención porque este es uno de los mejores pulpos que he probado en Barcelona, así te lo digo, tiernísimo. También probé media ración de lacón, que se deshace en la boca porque lo cuecen ellos mismos en casa. Y este plato me parece un regalo absoluto, zorza con un huevo, pero aparte de todo va encima de un lecho de patata panadera crujiente. Del bacalao la muselina Dal destacó el pescado porque el ajo era un poquito potente. Y esto es otro 10 sobre 10, y van no sé cuántos, solo miedo de ternera de locos. Y remate esta maravilla de comida con un pudín casero con base de coco. El sitio se llama Las Hermanas de los Ancares y está a dos pasitos de la parada de metro de Badal. Hasta el próximo vídeo. Yai, 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 yai.